¿Cómo se puede grabar un CD o un DVD? Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de FACMA. Cuando nos encontremos en OS X y necesitemos grabar un CD o un DVD, no necesitaremos recurrir a un programa para realizar la grabación. Podremos utilizar el mismo sistema Finder para grabar nuestros archivos. Bien, vamos a explicar dos métodos que nos encontramos desde el mismo Finder. Cuando tenemos una carpeta, podemos utilizar el menú contextual, CTRL-CLICK, para grabar dicha carpeta y todo su contenido en un CD o en un DVD. Solo vamos a tener que introducir un disco vacío que tenga una capacidad mínima como la que requiere la carpeta y todo su contenido. Otra opción que nos permite realizar una compilación de los archivos es la siguiente. Podemos ir a Archivo y utilizar Nueva carpeta de grabación. Si nos fijamos, la nueva carpeta de grabación tiene el símbolo de grabar de OS X y nos permitirá compilar todo un contenido dentro de esa carpeta para posteriormente grabar. Por ejemplo, podemos arrastrar carpetas y archivos a su interior. Como podemos ver, no desplazamos el contenido. Simplemente enlazamos y dentro de la carpeta tendremos una opción para grabar cuando lo creamos oportuno. En este caso, y de la misma manera que hemos visto anteriormente, se nos va a indicar cuál es la capacidad mínima que necesitamos. Podemos así añadir todos los archivos que queramos. Como podemos observar, lo que hará OS X es grabar directamente esas carpetas o archivos desde su ubicación original. Como vemos, no es una carpeta que mueva el contenido dentro de la misma, tal como pasa en el caso de grabar con el contextual. Donde sí que los archivos van a estar directamente dentro de la misma carpeta. Bien, una vez tengamos la compilación realizada, simplemente utilizaremos el botón de grabar. Como podéis ver, es una opción muy sencilla que no requiere de tener instalado un programa de grabación y que nos va a permitir grabar en un momento dado un CD para un amigo o directamente copiar un DVD en el equipo de un familiar sin para ello tener que instalarle ninguna aplicación de terceros. Bien, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!